Hoy en la reunión que sostuvieron con el gobierno central. Nosotros hemos dicho que nada, porque las condiciones del país no lo permiten. Todo lo que vaya sobre eso será responsabilidad del gobierno y nosotros vamos a acatar. Siempre lo hemos hecho. De esta manera la Cámara de Empresarios Privados de Bolivia asegura que cumplirá con lo que determina el gobierno central respecto al incremento salarial de esta gestión y que se cumplirá como todos los años, aunque aseguran no es lo más recomendable. Hoy por hoy el gobierno ha considerado que no hay que abordar el tema y nosotros también porque ya nuestra posición ha sido manifestada de forma clara. Si bien en esta reunión no se abordó el incremento salarial, sí se tocaron otros puntos, entre ellos el apoyo y suministro a la producción de etanol en el país. Se ha hablado también de temas relacionados a los agronegocios, se ha hablado de los temas relacionados a la cadena de suministros en el comercio exterior, de mejorar la regulación en el tema de relacionados a los trámites. Respecto al incremento salarial, el ministro Montenegro aseguró que todavía se están realizando evaluaciones y se irá coordinando con la Central Obrera Boliviana. Desde Santa Cruz.